Guardia Nocturna Sobre los cruces de las calles Manuel Aspirós y Manuel Cambre en la colonia Villaseñor del municipio de Guadalajara un hombre de aproximadamente 36 años de edad fue detenido posteriormente a robar a una mujer de 53 años cuando ésta se disponía a cerrar su local de purificadora de agua en los cruces antes mencionados lesionándola con un cuchillo en una de sus manos por lo que ella comenzó a gritar y de inmediato vecinos aledaños a este domicilio salieron a auxiliarla posteriormente el ladrón se dio la fuga a pie Claro que sí, servidor Edgar Pelayo, primer comandante de la policía de Guadalajara tenemos un reporte de una femenina de 53 años lesionada por arma blanca en los cruces de Manuel Cambre y Manuel Aspirós se encontraba una femenina de 53 años la cual presentaba una lesión en su mano izquierda efectivamente nos refería, había sido causada por un masculino el cual intentó asaltarla gracias a la coordinación que se tiene por las cámaras de C5 se empieza la búsqueda con el retroceso ya las características que nos da la femenina lesionada los vecinos y locatarios de locales de comida y abarrote nos empiezan a señalar una persona que va circulando por Jaime Nono pasando de San Luis se encuentra una persona con las características del presunto causante siendo este un masculino el cual está manchado de hemático en sus manos y de igual forma se le encuentra un arma blanca siendo este un cuchillo tipo cocina con hemático al parecer de la femenina ya que a la verificación del masculino no se le encuentran lesiones nos había referido a la femenina que le había hurtado dinero y un teléfono y en las pertenencias de este señor se encuentra el teléfono con las características que ya reconoce la femenina como suyo sí, fue trasladada a la delgadillo de Araujo donde recibió los primeros auxilios y nos reportan estable pues por fortuna la mujer fue trasladada a recibir atención médica y este percance no pasó a mayores el ladrón quedó detenido como ya lo escuchamos y puesto a disposición del ministerio público quien determinará su situación legal reportó para Guardia Nocturna Leti Fernández Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado ¡No te lo pierdas!